¡Vamos, pa! ¡Toma estos volantes y distribúyelos! ¡Vamos, señorita Tuf! ¡Si aún hay mucha más diversión por delante! Gary, ya sé, estuve mal, te descuidé y ahora no estás. Gary, lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder. Ahora me dejaste, solo estoy sin ti. Tú, mi agua, es música si pienso en ti. Vuelve a casa pronto, vuelve a mí. Gary, vuelve a mí. Gary, tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo. ¡Gary! Gary, ven a casa. Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia. No te olvidaré, vuelve a mí. No tengo perdón por haberte olvidado. El ritmo bajo en mi corazón. Espero que esto leas y en casa pronto estés. Gary, ven a casa. Gary, ven a casa. Quiero maní. ¡Pato! Lisa, ¿te casarías conmigo? Explícame quién es esa Lisa. ¿Qué? La abuela pondrá en el horno un delicioso pastel de carne para ti. No te preocupes, no es ninguna molestia. Es fácil de hacer. Oh, señorita Tufsi, tienes que ir al baño. Toma, ¿por qué no usas este montón de volantes que me dio un muchachito rechoncho? Querido Gary, lo siento. Por favor, vuelve a mí. ¿Has visto a Gary? Gary. Gary, regresa, por favor. Gary, ¿dónde estás? Gary fue un tonto. Gary, por favor, regresa a mí. ¡Vamos, chico, vamos! Solo quédate ahí. El pastel está casi listo. ¡Oh, cielos! ¡Oh, el asado aún no está listo! Pero la abuela sabe lo hambrienta que está, señorita Tufsi. Así que prepara unas deliciosas galletas. ¡Corre! ¿No quieres galletas? No hay problema. También hice estos huevos con jabón. Regresa, señorita Tufsi. No querrás esto se desperdicie, ¿cierto? Los hice con amor. Oh, no te preocupes, señorita Tufsi. La abuela te encontrará. Oye, tú eres ese sujeto al que no le gustan los nachos. Señorita Tufsi, sé que estás allá atrás. Puedo oír cómo ruge tu estómago. ¡Oye! Oh, ahí está, señorita Tufsi. ¿Quién? Debiste estar muerta de hambre. ¿Qué? ¡Gari! Solo desahógate, amigo. Eso es. Ya no puedo llorar más, Patricio. Cuando Gary se fue, se llevó todas mis lágrimas con él. ¿Acaso dijiste Gary? ¡Uve esponja! ¡Acabo de recordarlo! Hoy en la tienda de manualidades vi, vi, vi unos pedazos de, 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 de madera de balsa. Así de grandes. Eran asombrosos. ¡A Gary le encantaba la madera de balsa! Tengo que intentar olvidar a Gary. Por alguna razón no puedo sacármelo de la mente. ¿Me viste? Lo estropeé. De veras lo hice. No te aprecié lo suficiente. Gary, lo siento. ¡No te quedes mirándome, di algo! Estoy hablando con un cartel. Ahora estoy oyendo cosas. Si solo pudiera verte una vez más, te diría cuánto te quiero. Si pudiera oír tu mollido por última vez. Y así, Gary. Tu runruneo me hace más difícil olvidarte, Gary. Gary, tu runruneo me hace más difícil olvidarte. ¡Gari! ¡Oh, Gary! Entonces, ¿escuchaste todo eso o tendré que repetírtelo? ¡Mau! Está bien. Te prometo, Gary, que las cosas van a ser diferentes entre tú y yo. Ya verás, socio. Ahora vayamos a casa a darte algo de comer. Debes de estar muerto de hambre. ¡Mau!